Casi medio millar de tortuguitas paslamas, una especie amenazada de extinción, fueron liberadas al mar por funcionarios ambientales de Nicaragua en una playa del Pacífico. La liberación de los pequeños quelonios se realizaron en la playa Chacosente, que es parte del refugio de vida silvestre Río Escalante. Chacosente, un área de bosque tropical seco de más de 4.600 hectáreas. Las tortuguitas liberadas nacieron en viveros de esta playa, situada a 82 kilómetros al sur de Managua, en el municipio agrícola de Santa Teresa. Durante agosto han sido liberados 2.000 ejemplares en Chacosente. Miles de huevos fueron depositados en nidos excavados por las propias tortugas en la playa, en un espacio de unos 1.500 metros de longitud, mientras otros que quedan sobre la arena son rescatados por guardaparques y llevados a 250 viveros hasta su liberación. El periodo de anidación de los huevos de tortuga paslama, también llamada olivacia o golfina, es de entre 45 a 50 días. Los nacimientos siguen a las llegadas masivas de tortugas que anidan cada año en Chacosente. Los funcionarios ambientales locales estiman que llegan unas 50.000 tortugas cada año a desovar en la arena de esta playa. La temporada de arribada va de julio a enero del año siguiente. Las tortugas liberadas retornarán en 15 o 20 años a la misma playa donde nacieron para anidar. En una repetición de su ciclo biológico, según los funcionarios de la reserva. Las tortugas paslamas llegan a medir 70 centímetros y a pesar unos 40 kilos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.